Sí, la verdad que es adverso porque no nos merecíamos perder de la manera que perdimos, pero bueno, sabemos del rival que teníamos al frente. Son un equipo durísimo, bien compacto, con 18 jugadores que entrenan todos los días juntas, eso quiere decir mucho. Pero bueno, nosotros hicimos lo nuestro, salimos a buscar el partido del primer momento, pero lamentablemente se nos cerró el arco esta tarde. Es importante resaltar, como creo que hicimos la última nota, el hecho de seguir sumando, el equipo también se va encontrando más allá de la derrota hoy. Sí, sí, por supuesto, volvieron tres jugadoras que no podía contar desde el principio del campeonato y se están adaptando al equipo, así que yo creo que en uno o dos partidos más voy a tener todo el equipo completo nuevamente. Francisco, ¿resta mucho para este campeonato? ¿Se para ahora por vacaciones o esto prosigue? No, no, sí, es largo, es largo el campeonato, recién empieza la segunda ronda, hoy fue la primera fecha de la segunda ronda, porque es ida y vuelta la primera ronda, después son los cuartos finales, octavos y así, no, no, es largo, es largo. Y sí se juega durante todo el año, ¿no? Exactamente, se juega todo el año, de hecho se está haciendo cada 15 días como para que el campeonato dure más. Tuviste la oportunidad de que Juliana Berardo estuviese aquí en tus filas, ¿no? ¿Y qué pensás de este llamado o este viaje al Barcelona? Ojalá que lo sepa aprovechar, que tenga la suerte de poderse medir ahí en un equipo europeo como es el Barça, que tome toda la experiencia posible, si Dios quiere que se quede, bien por ella y si no, que tome la experiencia que pueda. Por último, ¿siguen naciendo chicas que gustan jugar al fútbol y con buen pie, con buena calidad? Sí, 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 hay muchas jugadoras, Maquena tiene muchas jugadoras de buen pie, que les gusta jugar al fútbol, lamentablemente por ahí no se les da el auge necesario al fútbol femenino. Lo económico pasa mucho por ahí, ¿no? Y sí, imagínate que nosotros para todos los fines de semana tenemos que contar 5.000, 6.000 pesos, más las chicas que tienen que venir de afuera que tienen que contar con 400 pesos todos los fines de semana. ¿Y eso corre por cuenta del equipo, de ustedes, cómo se trabaja? Lamentablemente no tenemos un apoyo de afuera del club, así que lo tenemos que hacer por los propios medios, o sea, nosotros sacamos plata del bolsillo nuestro, si no hacemos cosas para vender y así nos vamos ayudando.